Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en LicoFlay y estamos aquí para jugar una partida de la serie de BronzeOro Vamos a ver que tal sale, estamos a una partida de subir a BronzeOro, vamos a una ganada, una pérdida Más o menos igual que nuestro Kane, que nuestro jungla, que de hecho creo que es español Ha perdido dos, ha ganado una para su promoción a plata 5 Y bueno, que podemos jugar, que podemos jugar para este queridísimo última partida de promoción Podríamos jugar algo anti-meta, algo que pueda carrilear así bastante bestia Bueno, anti-meta no creo que tengamos nada No, no tenemos un camper así anti-meta que pueda hacer carrito bastante bestia Así que vamos a jugar una Zaira, vamos a jugar una Zaira Tengo muchas ganas de ver que tal este campeón, la verdad es que hace mucho tiempo que no la juego Que no la traigo al canal, así que vamos a ver que tal sale de momento Vamos a pillar unas runas como siempre, vamos a ir por Aeris y vamos a comentar cositas sobre las runas Que mucha gente me lo suele comentar Y es, oye, ¿por qué vas con el Aeris y no vas con el Cometa? Lo que pasa con la Zaira es que le suelo pillar el Aeris por el simple hecho de que con las Con las plantas vais stackeando, ¿vale? El Aeris, por lo tanto, es mucho mejor Tiene menos CD que el Cometa Por lo tanto, el Cometa sí es un burst importante Pero aparte se puede dodgear, en cambio el Aeris no se puede dodgear Por eso mismo, vamos con Aeris, banda de mana, llevamos celeridad, piro láser Y después de últimas, vamos con Galletas y Perspicacia Cosmica Creo que está muy bien, podríamos haber ido por Resolve Y pillarnos Crisálida y el revestimiento de huesos Pero, vamos a ir a por eso, tío Vamos a darle un try a estas runas, a ver que tal sale, ¿vale? De momento, tenemos una Irelia a medio Eso ya es media partida Ayer subí una partida con Leona Support Y nos tocó una Irelia enemiga Dios mío, lo roto que está Irelia Por favor, Riot, haz algo, tío Haz algo con este campeón Y no le quites 5 de velocidad de movimiento Que me lo dejaste en los comentarios El Oji, sí que ha nerfeado a Irelia Le han quitado 5 de velocidad de movimiento ¿Se está riendo, Rion, de mí? ¿O qué pasa? En fin, vamos a ver qué tal sale Vos con Sivir en bot, tenemos Irelia a medio King, que va a ser en jungla Y Timo en top lane Por parte del enemigo me llevan un trindame en top Vi que va a ser en jungla Fizz en medio Y Jin con Karma en bot lane Dios mío, siempre veo muchísimos Fizz Interesante, tío, interesante ver tantos Fizz La verdad Vale, como siempre, ya sabéis Podéis darle un buen like, chavales No os cuesta nada Completamente gratis Vais ahí en los comentarios Y antes de llegar tenéis Para darle el super apoyo al vídeo La verdad es que Os lo estáis currando Todos los vídeos digo lo mismo, ¿vale? Pero lo merecéis Merecéis que os lo diga Y que os lo recuerde Porque lo estáis currando muchísimo Así que un buen like Siempre ayuda para continuar la serie Siempre ayuda para Para que me dé más ganas De poder grabarlo Así que Sin más Ahí está, chavales Vale, con Zaira ¿Qué podemos ir? Más o menos es igual que Brand, ¿vale? De hecho Zaira y Brand Para mí son los dos campeones Más similares que hay A la hora de De carrelear ¿Por qué? Bueno, son campeones magos Tienen mucho daño Tienen posibilidad De ganar por ellos mismos ¿Cuál es la diferencia principal De Brand y Zaira? Personalmente creo que Zaira Es un campeón Que no necesita tantas mecánicas ¿Vale? Simplemente con tirar las habilidades Tienen mucho rango Tienen mucho daño también Con en áreas Así que no hace tanta Tanta falta acertar En cambio con Brand Sí que necesita ser Mejor mecánicamente Porque tienes que dar Los combos Para que Para que pete Lo que viene siendo la pasiva Y en general Bueno Creo que vendría a ser eso ¿Vale? Esa diferencia Es la más Es la más La más Principal diría yo La que siempre comento ¿Vale? O al menos A opinión personal Claro Ahora bien Está muy bien Zaira La verdad Yo la recomiendo jugar Sobre todo en el o bajo Es un campeón Que podéis destruir Increíble Y obviamente La diferencia también Es que en los bajos No sois tan buenos Mecánicamente Pero si lo eres Juan Brand Si no lo eres O que no te ves con esas ganas De decir Si es que Brand Lo veo muy complicado ¿No? Juegate una Zaira De verdad O sea Vais a ver Una diferencia brutal A la hora de carrilear partidas Y creo que está muy bien Otra de las cosas Que me habéis comentado mucho Es que me decís Soy hielo Y yo es que claro Tú eres diamante Y yo soy bronce Y no puedo carrilear Tanto como tú Es fácil ¿Vale? El simple hecho Que tenéis que tener en cuenta Es que no os achanteis Tío Jugar campeones No tengáis miedo A probar campeones Y de verdad Intentarlo al máximo ¿No? Intentar poner Lo que yo hago en las partidas En vuestras partidas Intentar copiarlo Y ya os digo que Notaréis un cambio Bastante drástico Y creo que Joder Se va a notar A la hora de subir Para vosotros Mejoraréis infinito Y eso es lo importante ¿Vale? Ok Vamos para allá La Zivir Que ni siquiera quiere ayudar La Zivir Le da igual todo Vamos allá gente Voy a ir a por Liandry Voy a pillarme Relive Voy a pillarme bastón de vacío Probablemente luego Lo malo de esto Es que la Zivir Se acaba de pillar Dos minions De gratis Y yo no he pillado Esa experiencia Eso es malo ¿Vale? Eso que Eso no me gusta nada Que lo hagan los AD Carry De hecho Me cabreo tío Me cabreo Porque Dios Es como que Me estás Me estás jodiendo a mí ¿No? De pillar el level 2 también Porque al level 2 Podemos intentar reventarlos Pero si Si la Zivir Pusía dos minions O tres minions Y yo no me pillaba experiencia Va a pillar la Zivir El level 2 Yo no Y ellos Si son level 2 Vamos a estar en desventaja ¿No? Pero bueno Eso es siempre No, tampoco pasa nada Estamos aquí para probar Pero es algo que Que tengo que comentarlo ¿No? Porque no me gusta nada Que lo haga la gente Porque por ejemplo Mirad ahora ¿No? La Zivir es level 2 Yo soy level 1 No puedo No puedo meterme por delante Como si que lo haría Si fuese level 2 Ellos han pillado el 2 Y yo no ¿Me entendéis? ¿No? Esto por ejemplo En el o alto Nos destruiría mucho ¿Vale? Lo aprovecharía mucho El haber hecho este error Vale Vamos a pillarnos la E De momento Bastante bien Tiramos eso por ahí ¿Vale? Le damos al Jhin De momento el Jhin Está comiendo bastante damage Eso me gusta Con Zaira es completamente Ir pokeando ¿Vale? Constantemente Ir intentando bajarle la vida Poco a poco Hasta que Hasta que sea lo suficiente Como para que el matarlo ¿No? O sea, sin más Eso es así Gente Vale Autoataques También es muy importante Tirar autoataques ¿Vale? En este juego Demasiado importante Que mucha gente No lo suele hacer ¿Vale? Le damos Vale Están los dos a media vida La Sivir ¿Cómo va? 12 de farmeo A 13 Bueno Va farmeando algo La verdad es que con Sivir Tampoco lo tienen muy difícil ¿No? Es un campeón muy fácil Para farmear Así que debería ser bastante fácil Ha tirado una buena Ahí Ha recuperado algo de mana Perfecto La Irelia Matando en uno contra uno Dios mío Ria ¿Cuándo será el día? ¿Cuándo será el día que haréis algo Contra eso? Vale Oh Le metí el prender Pensando que le había dado Con el Pensando que le había dado Con el de este Con la E Pero no le di con la E Bueno Ok Otro que se muere De momento el equipo Funcionando bastante bien Perfecto Vale Tiramos eso Cuidado Dos llamos Perfecto Vale Monto la línea Bastante guay No tenemos el prender Pero Ni tan mal Eh Autoataque por ahí Siempre que podamos meter el autoataque Tirárselo ¿Vale? Tirárselo Porque es un poquito de vida Que van a perder Aparte Le ponéis el aire Incluso más daño que le hacéis Eso es importante Siempre 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 Eh Tenéis que dar el 100% de vosotros Lo que comenté en el vídeo de ayer de Leona Tenéis que dar el 100% de vosotros mismos Y entonces Os sentiréis bien De haber ganado O haber perdido ¿Vale? Ok Le damos Uff Se va a ir bastante low Eh Se va a ir bastante low Eh No tiene No tiene potis La karma ahora mismo Si se queda Se la podríamos liar Tiene heal Si tiene heal El gin ¿Vale? Tiene heal El gin Pero aún así Nos metemos por aquí Que no tiene nada de visión E intentamos pokear un poquito Si le damos bien Si no le damos tampoco pasa nada ¿Vale? Es simplemente el hecho de De generar un poquito de presión Vale Metemos flash Vale Buena eh Buena eh Esa Vale Cuidado con el Fizz No tiene la E No tiene la E El Fizz Se la está jugando muchísimo Tienes flash No, no tiene flash La ha tirado todo para defenderse Vale No sé si llego Vale ¿Llego? No, no llego Ok Está bien chavales Está bien Cuidado con la Cuidado con la B También lo que siempre comento Vale Intentar flashear Las habilidades Intentar flashear Los CCs Si os da el CC Vais a morir Muy importante De esas cosas ¿Vale? Ok Buenísima Vale Le damos al Jin Perfecto Al menos si se lo carga la La Irelia Nos vamos a llevar algo de asistencia Que nos va a venir muy bien A ver si la A ver si la Sivir pusea esto Vamos a ayudarla a pusear Porque hay que Hay que hacerlo gente Vale Nos lo llevamos nosotros Da igual Había que pusear eso Sí o sí Vale Cuidado con la Vale Buenísima Buenísima Está bien No me llevó asistencia Pero genial La verdad Genial Nos llevamos eso Que era Que era súper bueno La Irelia Está en problemas Está en problemas La Sivir que quiere Que quiere ayudarle Pero no Sivir amigo Pusea la línea Voy a pusear yo Voy a pusear yo La Irelia creo que nos ha pingueado Pero tampoco es que podamos hacer nada ¿No? O sea Digo No podemos hacer nada Eso no es una pregunta No podíamos Mirad dónde está Y mirad dónde estamos nosotros Está bien Hemos puseado un poquito Vamos a ir para base Vamos a pillarnos el comillo de escarcha Vamos a pillarnos un poquito de Un poquito de No sé Un poquito de AP Supongo Pero vamos muy bien en la partida Estamos puseando infinito Estamos pokeando infinito también No nos achantamos nunca De jugar contra quien sea Que eso es importante El factor psicológico en este juego Tiene Tiene demasiado Tiene demasiado Demasiado control Demasiado peso Así que siempre No te achantes Por jugar contra quien sea Si es un Fizz Si es una Irelia Si es un Kasadin Un Blitzrank Incluso son campeones Que sí que te imponen No imponen a la hora de Dios Si me pilla me va a matar Pero tenéis que tener suficiente Confianza Como decir Ostras Tienen un campeón bueno Pero si jugamos bien Si dodgeamos las habilidades Si flasheamos las habilidades Bien y tal No va a servir de nada ¿No? Que tengan esos campeones Entonces eso es importante Tenerlo en cuenta también Factor psicológico Tiene Tiene demasiado peso En este juego De verdad os lo digo Vale maxeamos la E ¿Ok? La E es súper importante Maxearla Menos TD Más tiempo de enrutación Y aparte con Con las plantitas Pues tenéis un daño Infinito Segundo Segunda habilidad Que vamos a maxear Tenemos dos opciones Si queremos Burstear Pues sería la Q Si queremos tener Más vida en las plantas Y hacer más Más poke constante Sería la Sería pillarse Lo que viene siendo La doble ¿Vale? No sé exactamente Qué es lo que voy a pillar De hecho Aún no lo sé Vale Monto bien Voy a llevarme el gordete Porque lo iba a fallar La Sivir Ok Perfecto Me voy para atrás Ha tirado a buen Geal Ha tirado a buen Geal De hecho Estaba pensando en tirarle el prender O no No he llegado Para tirar el prender Pero me viene bien Porque luego Vamos a poder Meter prender A quien sea Al lleno a la karma Y se van a morir Porque no tienen nada Obviamente Ya no tienen ese Geal ¿Sabéis? Vale Uh Qué lástima Tío Qué lástima Tienen ahí una karma Que da bastante Da bastante escuditos La verdad Vale Genial Metemos otro ataque A las torres Importante Cuidado Sivir Bueno No creo que deba de pasar Nada la verdad Vamos a pusear Vamos a pusear El Jhin otra vez Ha perdido otra oleada Súper bien El Kayn está por aquí abajo Bueno Se muere en medio La han gankeado Cuidado Cuidado Kayn Cuidado Kayn Amigo mío Pero nada Creo que podemos Creo que podemos Tirar la torre Va a venir el Jhin Seguramente Va a venir el Jhin Con full vida La torre va a estar A un cuarto Más o menos Si le estamos pegando Si va a estar a un cuarto Pero deberíamos irnos Claro Esto es lo malo Podemos divear al Jhin Podemos divearle La pregunta La pregunta es millones ¿No tiene Geal Lo mataremos? ¿Tenemos tanto daño Como para matarlo? De un Burst Obviamente que no De un Burst nuestro No O si Madre mía Si que tenemos Burst Gente Si que tenemos Burst No lo he metido a emprender Pensando que Que ni de coña Lo mataría Pero si que tenemos daño Si Vale Tengo la galletilla Tengo la galletilla Chavales Que de momento No la estoy tirando Ni me la voy a tirar Ya os lo digo No la quiero No la quiero gastar Vale Cuidado con la karma Está viniendo Bueno Nos hemos llevado Otra asistencia Genial Podemos seguir pusheando Es que la galleta No me la quiero tirar No me la quiero tirar La quiero aguantar Para después Si veo que hay muchas peleas O lo que sea La tiraré Vale Pero si no Si no no Vale Cuatro puntitos en la E Ya perfecto La Sivir que vuelve Vale la torre No la vamos a tirar ahora Vámonos 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 No deberíamos de quedarnos Más que nada Porque el Fizz está aquí El Jhin está viniendo Ya no vamos a poder tirar la torre Ni de coña A ver si el Fizz se vuelve un poquito loco Tenemos el Flash para hacer algún play La Irelia está viniendo La Vi no sé dónde está Vale Yo vaqueo Yo vaqueo Ahí no Ahí no tenemos nada que hacer Vamos a pillarnos esto De hecho voy a ir a por las botas de Voy a ir a por las botas de hechicero del tirón Vale Voy a por las botas de hechicero del tirón ¿Por qué? Bueno Tenemos más daño Tenemos más velocidad de movimiento Tenemos más penetración Súper importante ¿Vale? Podemos Podemos reventar Podemos reventar Pero habéis visto el daño Que le he hecho al Jhin Simplemente con las plantas Y el maxeo de la E Y la ult Obviamente le hemos quitado un montón Vale La Vi está por ahí La estamos viendo Habíamos metido un ward antes Perfecto Me faltan 70 70 de oro para el ítem de support ¿Cuánto tiene la Karma? De hecho Tiene 400 Le queda poquito también Vale Karma está por aquí Si la pillo Mejor la guansoteo Vale Voy a acercarme Voy a acercarme para arriba Buen Flash de la Vi Buen Flash de la Vi Voy a tirar esto Porque va a estar viniendo el Fizz Ahí está Perfecto Vale Fizz Vale Hemos partido bien la teamfight Ahí con la ulti Vale Perfecto Tenemos un montón de plantas Tenemos un montón de plantas Vale Perfecto Vale Genial Vale 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 Está bien Está bien Está bien Nos hemos Nos hemos hecho un mini play Ahí Bastante guay Me están viendo por el Aeri Saben que estoy aquí Pero tengo mis dudas De si Joder Si vienen Si vienen Podríamos matarlos La verdad Está nada La torre A ver si la Sivir pushea Pero nada Vámonos Voy a meter ward Ostras El Jhin El Jhin Chavales Madre mía Que había pasado Y no me he dado cuenta Os he visto Que a mí he tirado una trampa Y me he quedado en plan ¿Qué hace el Jhin aquí? Pero de repente he visto Por un segundo Que estaba He visto que estaba ahí El de este Vale Voy a tirar esto Oh Me muero Me he tirado las dos potis La galleta Pero tampoco me interesaba Tirarme la galleta Pero la potis Si que me la he tirado Pero nada Es que no me cura nada Ostras Pero me estoy flipando Lo de la trampa del Jhin Ha sido increíble Me he quedado en plan ¿Ha tirado trampa el Jhin? Pero si no está aquí ¿Cómo es posible? Vale Si que estaba Si que estaba Si que estaba el Jhin Vamos a muerto Que está bien Vamos a pillarnos Esto Genial Vale Tenemos mucho daño Vamos a ir para top lane De hecho Go top Sivir Vente para top lane Sivir Goot SS Irelia le dice Ostras Eso Me parece bastante Bastante raro Que lo hagan siempre No el No has dicho SS Oye Pues si no te das cuenta El mapa es culpa tuya La verdad Obviamente El fit no estaba No estaba en el En el minimapa Te tienes que dar un poco cuenta De esas cosas Decir Ostras No está el fit Vámonos para atrás O cualquier cosa de estas Pero bueno A ver si se tira El Trinamer De momento estoy viendo Que está bastante pasivo Pero si se tira Sería genial Sería muy muy bueno Para nosotros Que se tirara A ver si lo hace A ver si lo hace O viene el avío O lo que sea Vale Esto se hace Sobre todo En el lo alto Para pillar A cualquier mal posicionado O lo que sea Me la acabas de liar Timo Me la acabas de liar Infinito Vale Eso no se hace Vale Eso no se hace Chavales Lo que ha hecho Timo Ha sido Meterse Meterse en el arbusto Y pegarle Es el arbusto Obviamente nos está viendo ¿Por qué haces eso Timo? Yo te quería Timo Yo te quería Timo Vale Ok Se ha ido a poquito Se ha ido a poquita vida Están tirando la torre de medio Que está bastante bien La verdad Voy a meter guarda aquí ¿Tendrá ulti la vi? No estoy seguro No estoy seguro Si tiene la ulti La vi Vale Puseamos Vale Genial Voy a subirme la W Al final Voy a subirme la W Pero ya os digo La Q sería muy buena opción También Vale Perfecto Buen pick Vale Por aquí habrá algo Tendrán guards De momento no Hay que tirar la torre esta Hay que tirar la torre esta El Jhin está muy fuera de la partida El que va fedeado Es el Fizz El Fizz Va a ser un problemón Tío Va a ser un problemón Vamos a tener que pillarnos En Zonias Probablemente Para luego Vamos a ir a por esto Vamos a ir a por el Liandris Y luego iremos O Morelo O Rilai Las dos me da bastante vida La cosa La diferencia principal Es que este por ejemplo Son 2600 de oro Eh ¿Cuánto sería el Morelo? El Morelo El Morelo son 3000 Y este me da 300 Y este me da 300 también Están bastante igualados Están bastante igualados Por 400 de oro A lo mejor me vale más la pena Pillarme el Rilai Porque son Slows constantes Contra el Fizz Nos va a venir muy bien Esos Slows Contra la V también El Tryndamere Que son campeones así Melee V Podría estar bien Pillarme Pillarme el Rilai De segundas En vez de el Morelo La verdad Pero si Si nos pilla el Fizz De una Audi Estamos muertos ¿Vale? Habrá que pillarse el Zonias Tercer ítem probablemente Tercer ítem Estaría muy bien Eh Que se venga el Herado Go Herald Habría que pillarse el Herado Y a ver que hacemos Por ahí ¿Vale? El Tryndamere Me lo voy a encontrar De cara Vale Nada Eso Yeah Que ha metido Ward Vale Genial El Kane Debería estar En top lane Con nosotros Y llevarse de Herado Más que nada O sea Quiero Quiero pelear ese Herado Herado es importante Pelearlo ¿Vale? El Fizz Ha tirado ulti Hace nada Tenemos Flash En 4 segundos Si tira ulti Ahora Mal Vale Vale La Fizz El La Sivir ahí La ha hecho bastante mal Vale A ver El Kane ¿Qué hace? Vale Estoy llegando Vale Pillamos a los dos Perfecto Oh Me han rotado a mí Me han rotado a mí El Jhin ¿En serio? Ok Perfecto Tiramos Flash Aunque el Flash Realmente a lo mejor Me lo podría haber Me lo podría haber guardado Realmente os lo digo Pero bueno Está bien Soy un support Dice el Kane 1-5-4 Bueno Sin comentarios Sin comentarios Vamos a llevarnos esto Ah vale El Fizz está llegando El Fizz está llegando Dios mío Lo que pego Chavales Lo que pego Ahora mismo Es insano Insano Vale Voy a tirarme la última poción Porque voy a quedarme por aquí Un poquito más El Timo Que está ahí Haciendo Vale Puedo pasar Vale Haceros esto El Herado Chavales Herado Déjate pelear Herado era buena opción Pero claro El Kane mira dónde está El Kane mira dónde está Y se acaba de morir La Irelia También es Súper importante Y claro Ahora mismo 4 contra 5 No sería lo suyo Pelear Vale Tenemos un par de plantitas A ver si pelean por aquí Con esas dos plantas Más las Más las que tengo Son 4 Vale Me la acaba de quitar Nevermind Vale Plantas por aquí Cuidado Le va a meter ulti El Fizz No De momento no tira ultis Vale De momento no tira ultis Podemos limpiar fácil O sea Con 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 la Zaira Y la Zaira deberíamos de limpiar Bastante fácil Tenemos 1800 de oro Tenemos para el ítem De sobra Y vamos a pillarnos El Un poquito del Relay Luego Vale Vale Perfecto A ver si pillamos El Herado Herado por favor Chavales Háceros el Herado Nadie viene tío Va a venir el Trinamer Seguramente Pero sabéis por qué Ahora es buena idea Hacerse Herado Mirad dónde está el Fizz Vale El Fizz es el más fedeado de ellos El resto no me da problemas Como tal En cambio El Fizz sí Entonces si Si vemos que el Fizz No está por aquí Pues Nos lo llevamos Obviamente Es lo que hay que hacer Vale El Herado debería ser para mí Así nos podemos llevar Una torre gratis Para después A ver si me lo dejan Vale Nos lo llevamos Perfecto La torre Está pegándole El Kain La verdad es que Lo está haciendo bien A ver si se la puede llevar Estaría genial Que se la lleve La verdad Voy a ayudarte Que yo también Tengo bastante daño Vale Cuidado Vale Están los dos Están los dos encarcelados Vale Buen stun Si matas a la Si matas a la B Sería brutal Vale Muerto Wow Me ha matado de una Me ha matado de una Ese Vale Está bien Tenía mucho oro Igualmente Pero me ha matado de una Increíble El Fizz Es que va muy fedeado Bueno Vamos a pillar Vamos a vendernos esto Y vamos a ir a por el cronómetro Nos hemos llevado a Herado Vale Está muy bien De hecho Queda poquito para Queda poquito para esto Para la torre ¿Cómo vamos en torres? 3 a 2 Dios Va a ir perfecto Pero tener en cuenta una cosa Vale Y es que el Jhin El Jhin está fuera del game El Jhin está completamente fuera de la partida Vale No tiene ulti No ultfizz Vale Si paran al Fizz En plan Si mi equipo Si mi equipo hace que yo le pueda pegar Al Fizz lo reventamos O sea Lo digo en serio Al Fizz lo reventamos Una vez que tira la E mal El Fizz Lo matamos Es lo que siempre comento Vale Que se fedean Pero realmente no saben Cómo usar exactamente bien El campeón Y si ahora mismo Guau Que buena esa Que buena Vale Si se muere Nashor Vamos Veniros Veniros No 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 Chaseis Chavales Chavales No Chaseis ¿Por qué estáis chaseando? ¿Por qué estáis chaseando amigos? Era un Nashor Esto era Nashor Obviamente Pero bueno No pasa nada Si no quieren hacer Nashor Pues vamos a pushear medio Vamos a pushear medio Nos vamos a llevar una torre Nos vamos a llevar Creo que la de inhibidor también La de inhibidor sería brutal Seguimos Seguimos Ellos están pusheando esto Era Nashor igualmente Vale Que lo sepáis Ese Ese call Era brutal Pensad que más Te he dado de ellos No estaría Entonces el Nashor era Sí o sí Pero bueno Si no está Pues no pasa nada Vale La pillo Metemos combo Entero Vale Está muerta Perfecto Cuidado con el Fizz Tiene ulti Recordad Que no ha tirado ulti antes Así que Hay que tener mucho cuidadito No quiero pasar por ahí Vale Han tirado una torre Hay tres personas Estoy yendo por esta zona Estoy yendo a apoyaros Vale Madre mía lo que pego Vale Ha tirado la de mal Tengo flash Vale Tengo que tirar flash ahí Si me pilla de una Q Me mata gente Si me pilla de una Q Me mata seguro además Vale Vámonos Tiro cosillas Hemos abierto dos torres Una Una torre hemos abierto Pero que está muy bien gente Está muy bien Van a matarlo creo Si lo matan está genial Vale Antes del Morelo Estaría bien ir a por el Zonias Tal vez Tal vez antes del Morelo Sería ir Zonias Y luego ya iremos a por el Zonias Es que Morelo como tal Para esta partida Vale Para que os fijéis Vale El Morelo es un muy buen ítem Sobre todo cuando tiene mucho sustain Y esta partida solo tiene sustain El Trindamer Y aún no tiene nada El Jin obviamente tampoco tiene nada Así que vamos a esperarnos un poco Vamos a esperarnos un poquito No tengo flash Cosa que eso Me jode bastante no tenerlo Pero tenemos el cronómetro Esto no lo van a pusear Esto no lo van a pusear Ni de coña Estando conmigo Zair es un campeón Que por muy mal que vaya tu equipo Puedes limpiar oleadas Vale De la nada O sea Puedes limpiar Como quieras La verdad Y el Fizz Me está cheseando Tal vez Oh Tenían un ward aquí Fuck Tenían un ward aquí Entonces no puedo hacer mucho Cuidado con la Irelia Que están Están yendo por ti amigo Vale Uf Si me matan Vale ¿Por qué la Sivir No me ha ayudado Absolutamente nada? ¿Por qué no me ha ayudado Nada la Sivir? ¿Os habéis visto Lo que le he hecho? Le he hecho Un play increíble Pero increíble De un asor Y tira el G A la madre que la parió Sivir amigo Me marca un play Pero me marca un play Increíble tío O sea He tipiado La ulti justo en el último segundo Para antes tirar yo Todo mi combo Y que le pueda dar Al fin le he quitado media vida Y la Sivir se ha cagado infinito ¿Por qué se ha cagado tanto? No me gusta nada Los chaseos que hacen en bronce En plan Podríamos haber hecho Un asor en tres ocasiones Y chasean hasta el infinito O sea Lo que quieren es chasear siempre Las kills Las kills Las kills Es lo importante Vaya tela A ver Cuidado con el Kane Vale Tiene ulti Cuidadito chavales Tiene ulti El Kane también El fin está saliendo No tiene maná La karma Vale Se ha matado Uno por uno Uno por uno está bien Se ha matado Paco Uno por uno está bien Gente Está bastante guay Vale Se ha llevado la torre Buah Tengo el azul El azul El azul Me lo voy a llevar yo Chavales Vamos Ya te lo digo yo Ya te lo digo yo Ok Vale Se llevan a doble Pueden hacerse nasor ellos Pues estamos en las mismas de antes Que se puedan hacer nasor No significa que vayan a hacerlo Ese es el problema Tío Que no suelen No suelen hacer esas cosillas Quiero matar a la Buah No lo mato Buah Es que va muy fed No lo mato No lo mato Va muy fedeado Había que Había que intentarlo Es que era nasor Yo solo no puedo defender esto Pero les he quitado suficiente vida Como para que Tal vez no puedan rushearlo O sea Es media vida El El Buah Creo que lo van a hacer igual El que no está llegando Pero le he quitado mucha vida La verdad A ver que hacer Estás viéndolo eh amigo Vale Tienes Uti Tírale Uti Vale Rútilela eh Rusiale Oh Buen Zonias Que buena Que buena amigo Vamos vamos Go 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 Al final ha valido la pena Ha valido la pena Suicidarse Vale Está bien tío Ha valido la pena Suicidarse tío No 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 ¿Qué haces amigo? ¿Qué haces? Amigos Antes de ahí Estás reseteando O sea Estás pegándole al nasor Buah Eso es malo eh Eso es muy malo La cosa es que No sé si el equipo enemigo Se ha dado cuenta De que Vale Si que se ha dado cuenta Si que se ha dado cuenta Si Mete el smite Aunque sea Si no te mueres Ah Se muere igual Vale Tenemos el Vale Ok No he tirado ulti tío No he tirado ulti ¿Me han te ha dado dos? Bueno Ellos van a matar A la B Supongo Pero Wow tío Que mal Que mal Hacen cosas muy raras Tío Pero bueno Al menos Me he suicidado Para un bien común tío Para que no Ha fallado la ulti Ahí Eso es Ha sido una buena Q De timo eh Ha sido muy buena Q De timo esa Vale A ver Es que aquí Podéis matarlo En verdad eh No tiene nada Oh Tenía un ward Vale No tiene gear No tiene nada Pero ha estado bien Pero ha estado bien Es que tenía que suicidarme Gente Pensar que estaban todos muertos De mi equipo Vale Si Si no lo hago Si no lo hago Se hacen el Nashor De gratis Y contra un Nashor Ya sé que es mucho más complicado Si no tienen Nashor La verdad es que Puedo limpiar oleadas Como quiera Lo malo es que Dios Está costando mucho más De lo que debería Porque el Fizz Se ha fedado increíble Y es que me mata De dos hostias El Fizz Me mata De un combo Literal Y eso Pues no puedo pararlo Claro Sobre todo porque No tenía No tenía el El Flash O sea El Zonias antes Con Zonias aquí Creo que me habría hecho A los dos Seguramente me habría hecho A los dos Y tanto Pero Ahí está No la cosilla Estoy viendo amigo A ver si podemos A ver si puedo defenderte Tira la Q para atrás Podría haber intentado Tirar la Q para atrás Y ya está Vale La gente No se da cuenta De lo que pasa Tiene una Tunnel Vision En estos celos Increíble En plan No se dan cuenta De lo que está pasando En las partidas Solamente corren Y corren por el mapa O se ponen a hacer Objetivos Sin mirar Lo que está pasando Por el mapa también Etcétera Ejemplo ahora Que sentido tiene Que sentido tiene ese El pegarse ahí Por ejemplo Y se tira a G a la Sivir Que leches Ese G a de la Sivir What Vámonos 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 Que ese Fizz Viene y me mata De una hostia Pero Ya digo O sea La Tunnel Vision Que hay en estos celos Es lo más grande Que es la mayor diferencia Que hay Respecto al resto De ligas Si no fuese por eso Ya os digo Que habría Un cambio Importante Vale El Fizz está ahí Lo malo es que Aún tiene Vale A ver si se tira por él Dios chaval Digo A ver si se tira por él La mata de una De dos Zaira dice Sí Sí Zaira dice La Sivir Eh Sí Podría haberte ayudado Eh Cien por cien Cien por cien Cien por cien Cien por cien Sivir Vamos Te ayudo Lo mato Y acabo la partida Yo soy superman Voy hasta el nexo enemigo Las torres da igual Mato todo Es español La Sivir Por cierto A ver Está viniendo El El feed La vista arriba Es lo bueno Me quedan quince Para esto Pero claro Es que ya tienen campeones Muy jodidos Tío Tienen a Tryndamere Tienen a Fizz Eso ya es late Vale Esto ya Da igual si vas fedeado O no O sea Aquí da igual Si voy con Zaira O no En cuanto al feed Porque no importa Realmente Vale Si lo matáis Instant Está muy bien A ver Oh Esa ya ha sido Muy mala Vale Buena Esa ya ha sido Muy mala Del Del feed Ahí tiene la trampa El Jhin Vale Oh Ayuda 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 A ver He tirado la trampa Porque nadie me ayuda A gente ¿A quién me lo Porque el tío Está ahí pensando El tío Le he quitado Tres cuartos De vida A los dos Y el tío Está pensando Ahí en el arbusto Diciendo Bueno pues No pasa nada ¿Sabes? ¿Qué cojones tío? Estoy flipando Me da algo Es la risa Tío Es la risa Pero joder tío Es muy heavy esto Es muy heavy tío Bueno vamos a ir a por Moreno A ver que puedo hacer Pero Me da algo Me da algo Dios mío Me da mucha rabia Cuando estoy pegando A todo el mundo Y se me quedan mirando A la gente Es como Hostia que podías matarlo Es verdad Podías matarlo Les he dicho Que dejen de mirar Al suelo tío O sea Que me ayuden a pegar Porque Estoy quitándoles Tres cuartos de vida A todo el mundo Y nadie hace nada O sea El timo y la civil Estaban ahí mirando En plan Bueno tío Bueno Bueno Zaira Amigo Otro día A ver No tiene ulti ya Pero No tenemos Oh tenemos la ulti De la civil Para chasear realmente Por ejemplo Ahí si que era muy buena idea El hecho de chasear Vale Tengo ulti No tengo zonias Mi zonias es importante Gente Mi zonias es muy importante Buena esa Oh Vale Está el Cid atrás Uff Vale Lo he pillado Bueno No está mal No está mal Pero mi ulti Podría haber sido Mejor tío Quería pillar a todos La verdad Quería pillar Absolutamente A todos Los del equipo enemigo Ahí Pero al final Va a ser que no Vale Bueno A ver Bolin Trinta tiene ulti Supongo Oh yo tengo zonias Ya pero Vale Soy nivel 15 Me falta levels Si pillo A ver Si pillo 18 Todos los ítems Es que tengo full ítems La verdad Tengo full ítems La cosa sería venderse Vamos ¿No tienes zonias? Es tuyo No es tuyo Si Si que es tuyo Vale Bueno Vale Vale Buena Madre mía Lo que pego Tío Madre mía Lo que pego Uf Pegó un montón Vale A ver Pego muchísimo Pego muchísimo Si me dejan pegar La tinfa A ver A ver si viene La La Vi conmigo O sea La La Irelia A ver Es una liada Vale Pero Si la hacemos Si la hacemos Al menos No sé Tío Ganamos mucho tiempo Con esto La verdad Ganamos muchísimo tiempo Si hacemos el Nashor Ahora Si tienen wards Si tienen wards La hemos liado Que flipas Porque va a venir La Vi O el Fizz O algo Y nos van a reventar Ahora si no tienen wards Estamos en bronzer No se lo suelen oler Estas cosas O el Jhin Si se lo está oliendo En serio Se está oliendo Que estamos aquí De verdad Si Si que se lo están oliendo A ver Está el Kayn Ya Vale Buena No tiene la E No tiene la E No tiene la E Vale Tiene mi daño Tiene mi daño Con el Liandris Que buena tío Vámonos 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 Va Aquí va a quedar Aquí va a quedar Hostia Que se la ha robado Se la ha robado De una E Estoy flipando Como te la han robado Amigo Como te la han robado Ese Nashor Vale Vamos Vamos a pillar esto Vale Full build Full build Full build Como la han robado Ese gente No lo entiendo La verdad O sea Me he quedado Bastante Bastante patidifuso Bastante patidifuso Madre mía Lo que le pego Madre mía Lo que le pega Al Trindal Lo que pega Ese hombre Lo que pega Ese hombre Vale Buen Zonias Viarnos esto Buah Ese Nashor Que se la hayan robado Ha sido muy Muy mal Tío Muy muy mal Estoy viendo amigo Es muy malo Que la hayan robado El Nashor Porque mirad Lo que nos están Haciendo aquí Vale Ha girado Ok Bueno a ver Podemos ganar Podemos ganar De verdad Esta partida Se puede ganar Pero es Complicada De cojones Es lo divertido Tío De que sea difícil Vale ¿Qué podemos hacer? Llevo más farmeo Que mi ADK Y eso que le he dejado El farmeo O sea He empezado a farmear Ya cuando era Mid game late Pero Claro Es que Zaira limpia Muy rápido también Esa es la cosa Que Zaira limpia Que no veas Vale Estoy yendo Tengo flash Ostras No tengo Zonias Tío Es que como Stealthid por aquí Esperándome Estoy muerto ¿Sabes? Vale Fit está viniendo aún Fit está viniendo aún Voy a meter por aquí Un par de Vale Ahí está Vale Claseamos eso Le he quitado Media vida Le he quitado Media vida Vale Dios mío Dios mío lo que se cura Madre mía Que lo mato Lo he matado Tío Lo he matado Con un cuarto de vida ¿Qué te estás contando? ¿Qué te estás Container? Vale Cuidado No Se ha salido justo Tío Tengo el Zonias ¿Eh? ¿Aún Gente? Vale Mis trampas O sea Mis plantas Mira mis plantas Loco Lo que pegan Lo que pegan Mis plantas Tú Vaya locura Tío Vaya locura Lo que pego Es una locura De verdad Vale Vamos para allá No nos pueden tirar esto Vamos Nosotros podemos Se ha tirado ulti Sevil Hija mía Vale Venga Eh We can win Podemos ganar Podemos ganar Ah nada Claro que no está perdido Tío Podemos ganar Obviamente que podemos ganar Macho ¿Cómo vamos a perder esto? A ver Se puede perder ¿No? Pero Que también se puede ganar Quiero decir Estamos 50-50 Si hacemos bien la teamfight Lo reventamos Si el Fizz Claro es que ahí Bueno ha sido un buen flash El mío Porque si me pillaba con la ulti El Fizz es que me mata instantáneo No tenía alzonias Y luego también He tenido mucha suerte He tenido mucha suerte De que he one shoteado al Trinda Y ha perdido el GA Si no llego a one shotear el Trinda a ese Era una locura Si no llego a one shotear a ese Me mataba Y no habría pasado nada Ni la Ni el Jhinx habría muerto Ni nada de eso Está solo el Fizz El Kain El Kain debería de poder Contra el Fizz No es coña O sea Kain Kain en esa forma En este punto de la partida Y tal Tiene que acertar las habilidades También te lo digo Pero Vete, vete, vete Ya no, ya no, ya no Ya no Está bien, está bien Fine Ha tirado flash El Fizz y todo Buah Está trinando Vale Ahí Está trolleando un poquito La verdad Hay que irse Hay que irse Hay que defender En top Madre mía Me están acribillando Con los Whatsapp Tío Que soy de la serie De bronzadoros Chavales Dejate de mandarme Whatsapp Por favor Ah, estoy yendo No tenemos torres De esto El Fizz Está llegando por aquí No tiene ulti El Fizz Vale Han tirado otro Otro inhibidor Aunque los inhibidores Puedo limpiarlos Es que me da igual Puedo limpiarlos Fácil O sea Los inhibidores De un combo Limpio fácil Pues la cosa no es esa Chavales Buena 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 Mamacita Lo que pego Ojo Madre mía Lo que pego Vamos a acabar ¿Podemos acabar la partida? Fua No sé yo Fua Esto en Diamante O así Me la jugaría Tío Intentaría Vamos a acabar la partida Yo lo intentaría Pero puede salir mal O no sé Tengo zonias aún Para ver Que puedo hacer Si la civil Llega a venir con nosotros Podríamos haber acabado El game Sí Sin duda Si la civil Viene con nosotros Acabamos la partida 100% Pégale a las torres Uff Sale Trinda ya Nah Ya no podemos Sí Si la civil Viene con nosotros Acabamos el game Vale Vale Ahí no puedo hacer nada Mis plantas Por favor No se ha quedado nada Jin No se ha quedado nada Tío No sé si se iban a acabar Si la civil Venía con nosotros Acabamos el game Seguro Tío Sí Sé que pueden acabar Ellos pueden acabar La partida Si rusean No la acaban O hacen Nashor Hombre Nashor sería más safe Pero yo si fuese ellos Acababa la partida Tío Sin ninguna duda Vaya Sin ninguna duda ¿Qué va a defender Eteimo? Defiende el team A base de De setas Pero No se puede morir Eso es importante También por ejemplo Se mueren los dos Nah No acaban No acaban No han hecho mal No han hecho mal No han hecho mal O tal vez no podían No sé yo Vale Sí que podrían Sí que podrían acabar ¿Veis? Sí que podrían acabar de sobra Si no están ni defendiendo mi equipo Vale Vale Eso se muere Pues nada Sí que podrían acabar De sobra Podrían haber acabado Pero no han hecho bien No han hecho bien el focus Bueno no tengo Zonya Si me pilla el out y el feed Estamos donetes amigos Si viene Tryndamere Y nos limpia la Y nos limpia el de este Buah es que puede venir El Tryndamere puede acabar la partida Si tiene Vente amigo Intentamos hacerlo Pero O sea si había alguien Backeando ahí Había alguien Backeando No sé quién Pero había uno Backeando Está el feed Buah el Tryndamere Nada no podemos Hay que defender Hay que defender No podemos tío Vale Ok Voy para allá Nada Si nos rushean el game En plan Vienen todos a tirarnos el nexo Si la Sibir llega a venir con nosotros Acabamos Y si ellos Lo hacen bien También acaban O sea Ahí Lo han hecho mal Los dos equipos En plan Nos han dado oportunidad A los dos Buah lo que pego tío Es que es una locura tío Es que es una locura Lo que pego tío Vale Vamos por aquí Claro es que yo puedo limpiar Esto Lo que quiera O sea De una Limpio dos de atrás Y le quito un montón Miren con el Nashor ahora Tenemos que limpiar Si o si las oleadas Antes de que vengamos Vale Tienen la de medio Tienen la de medio Ahora mismo Esto era lo que no quería Que viniesen con una oleada Buffada Vale Si se van de Si se van de las líneas Buffadas Mejor Ahí viene la Karma Vale Tenemos plantitas Por ahí Nah GG Obviamente O sea Ahí no No se podía defender Tío Era muy difícil Es dice la Karma Me parto En fin No sé O sea Una partida Una partida Tío Para olvidar Loco What the fuck A quien le damos honor Tío A quien le damos honor Es que el Timo nos ha vendido La Sivir No ha venido Para acabar la partida El Kane No sé La Irelia Vamos a ver Si hay Kane mismo Tío Que se yo Perdemos la 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 de esto A bronce Tío Perdemos la promoción No Pero bueno Es que Tambor se podía hacer mucho más O sea Creo que hemos hecho Infinito Tío O sea Aguantar la partida Hasta ese punto Limpiar No sé cuántas mil oleadas Con esa triple Podríamos haber acabado Con esa triple Acabamos el game Seguro Tío Viene la Sivir Con ulti O sea Tenía ulti Tira Tira ulti Vamos Rush Si habíamos Éramos Claro Éramos 5 Éramos 5 No Éramos 4 Éramos 4 Porque Timo estaba defendiendo Pero bueno Sin más O sea Que Timo defienda La partida Y con la Sivir Mete ulti Y es que acabamos la partida Tío 100% Además No lo dudo No lo dudo Si mirar Todo lo que hemos tardado Sin ulti de Sivir Para llegar Y hemos tirado una torre Pues ahora imaginaros Con Sivir La ulti Que corremos un montón Habríamos llegado antes Tiramos las dos torres Y Y nexo Vamos No lo dudo gente En fin 70.000 70.000 de daño Tío Que locura 70.000 de daño 22.000 de Sivir 35 de Timo 27 de Irelia 29 de Kane 70k Es más del doble Más del doble Del segundo Aún así Ya digo Una partida para olvidar Tío Una partida que Es lo que tienen A ver Estamos en bronce Es normal también Que Que son partidas complicadas Porque encima tenían Tenían campeones jodidos Para late Tryndamere Tryndamere Fizz Son campeones que Si o si van a llegar a hacer algo ¿No? En la partida En algún punto Sivir también debería haber hecho algo En la partida En algún punto Sivir está rota en late Que no veas Pero Pero bueno La he intentado Supongo ¿No? No se puede hacer más 19 7 15 Nos hemos hecho ¿Cuántas asistencias son esto? Fua Son una locura 39 44 Asistencias Tío No me acabo de liar Me acabo de liar Mucho No 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 34 34 asistencias Nos hemos hecho 34 asistencias Al final Ni tan mal O sea Una partida Muy buena Una partida jugada muy bien La verdad O sea Creo que hemos hecho algún fail Si habremos hecho algún fail Obviamente No fail de De cuestionar la partida Y perderla de tirón Obviamente eso no Pero Pero hemos hecho fails así Pequeñitos ¿No? Que nos hemos dejado llevar Algún kill O algo del estilo Pero en cuanto a macro Y tal Lo hemos hecho perfecto No podríamos haber hecho Nada más Creo Y nada más Es lo que hay gente O sea 3, 13 9, 16 8, 15 Esto parece Diamante 1 Esto parece Jugando en la main Que mi equipo me intea Y yo intento sacar del carro ¿No? Es como Vamos equipo Bronce y diamante Es lo mismo tío Es lo mismo No veo ninguna diferencia En fin chavales Espero os haya gustado la partida Como para que veáis Bueno tío Dos partidas seguidas Perdidas aquí De hecho Las dos de promoción Las dos de promoción Es verdad Bueno A ver mañana Que podemos hacer tío A ver mañana Si ganamos la promoción Porque recordad Que nos dan Una promo Ganada Riot Cuando hasta oro 3 Creo Te dan una promoción ganada Si la has perdido anteriormente Así que Oye Ya nos llevamos eso al menos Y nada más Espero que os haya gustado la partida Podéis darle un buen like Lo hemos intentado Con toda mi alma He intentado tirar carro De este game No se ha podido Pero Ahí está ¿No gente? En fin Nos vemos en la siguiente chavales Un placer como siempre Adiós No se ha podido